¿Sufres de estreñimiento? Hola, ¿qué tal? Les saluda Judith Escobar García, especialista en medicina natural y acupunturista. Les vamos a compartir un jugo que les beneficia para los problemas de estreñimiento. El estreñimiento es sumamente tóxico para nuestra salud. Algunos estudios comentan que es una de las causas del cáncer de colon, así como otras patologías que tienden a afectar nuestra salud. El magnesio nos ayuda a relajar los músculos estreados del intestino y nos permite tener una buena evacuación, así como otros grandes beneficios para nuestra salud. Personas que están teniendo fuertes problemas con el estreñimiento, hay que tomar en cuenta qué tipo de alimentación están llevando y disminuir las grasas, los azúcares, las harinas, las carnes rojas, hidratarse muy bien, nutrir la microbiota intestinal, valorar si no están teniendo alteración del sistema nervioso, si están teniendo insomnio o problemas de tiroides. Hay que tener cuidado con el consumo de fibras que se encuentran en el mercado, ya que en la gran mayoría de los casos trae efectos colaterales. El jugo que le vamos a compartir trae beneficios a nuestro sistema digestivo, favoreciendo el tránsito intestinal con su fibra natural. Es alto en magnesio, potasio, contiene en papaina, entre otros elementos que nos permiten combatir el estreñimiento. Vamos ya con la receta. Un tallo de apio, tres hojas de espinaca, dos soperas de pulpa de sábila, una cuarta parte de betabel, una cucharada cafetera de linaza previamente remojada, una rebanada de papaya con toda y cáscara, tres semillas, un vaso de agua, licuar y beber al momento. Espero que esta información te sea de gran utilidad, porque no hay mayor satisfacción que el poder ayudar.